Bueno, te voy a abrir los chakras. ¿Los qué? Los chakras son centros energéticos que tenemos alineados a lo largo del cuerpo. ¿Que se ven o qué? ¿Los ves? No, no se ven, están dentro. Pero entonces, ¿cómo sabes si los tengo abiertos o cerrados? Bueno, porque yo detecto que los tienes bloqueados. Si yo te digo que tengo los chakras abiertos, pues son mis chakras. Ya, guapa, porque una cosa es lo que tú piensas y otra lo que detecto yo como profesional que soy de las técnicas de relajación. Ah, sí. Pues he venido muy relajada. Hasta que me has dicho que tengo los chakras bloqueados. Si te digo que los tienes bloqueados, es que los tienes bloqueados a cal y canto. Klaus. Que ni parante ni para atrás. Que no me convences. Que no, que me voy, eh. Te vas si quieres, guapa. Pero me das la aportación voluntaria fija antes de irte. ¿La aportación voluntaria fija? Sí, es una aportación voluntaria, pero fija. 5 euros por chakra. 5 por 5, 25. Pues el chakra te laenco. Ajá. Que tienes los chakras chamuscaos. Que te aguante el Buda. Tantabela. 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 Gracias por ver el video